Y comencemos la clase. Entonces, el cronograma de la clase número 5 es el siguiente. Miren, ustedes tienen métodos gráficos para variables cuantitativas. Ya vimos cualitativas en donde usted puede resolver muy fácil. Una variable cuantitativa, tú la puedes resolver de la siguiente forma. Tú puedes decir, voy a hacer un diagrama de torta. Ah, espérenme que esto no me quiere dar. Voy a hacer un diagrama de torta. Entonces, ya sé los segmentos. Se van a dar cuenta que en R y en Excel esto sale inmediato. O si quiero, hago un gráfico de barras en donde la gente visualice fácilmente la información que yo quiero mostrar. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a preocuparnos por variables cuantitativas. Estas variables pueden ser discretas o continuas, cuantitativas. Y para eso vamos a realizar histogramas de frecuencias para datos no agrupados e histogramas de frecuencias para datos agrupados. Listo. Luego vamos a comenzar con los métodos numéricos para describir información. Y vamos a describir la información mediante dos. Mediante varias medidas. La primera que vamos a ver es la medida de posición. Listo. Hay medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Pero las primeras medidas que vamos a ver son las medidas de posición. Recuerden que este cronograma es para dos clases. Listo. Hoy y el jueves. Está bien. Este cronograma es preparado para una semana. Entonces, bueno, datos agrupados. Entonces, hay una diferencia. A ver. Esta relación, esta diferencia es importante. Datos agrupados y datos no agrupados. Listo. Normalmente, cuando yo tengo los datos. Por ejemplo, vamos a recoger las estaturas de ustedes. Entonces, yo voy a decir 1.7. Bueno, pongámosle otro porque aquí es importante la otra. 1.65. 1.78. 1.82. 1.56. 1.64. Listo. Entonces, cuando yo recojo los datos, cuando yo recojo los datos, yo los tengo de manera bruta. Y yo tengo que hacer lo que llaman en estadística preparar la data. Preparar la data es como limpiar los datos, que no me queden cosas por ahí raras, que no me queden fórmulas y estoy en Excel, que no me queden variables mal llamadas. Y entonces, antes de preparar la data, lo que yo tengo es una base de datos brutos, que esto lo llamaría por una columna o por una fila. Y aquí pondría la variable. Y esa variable sería la estatura. Perfecto. Obviamente, esa estatura, tú la mides, en este caso, está medida en metros. Entonces, de entrada, sabemos que esto es una variable cuantitativa, continua. Muchachos, ¿por qué es continua? Porque la estatura puede tomar cualquier valor en un intervalo dado. O sea, la estatura puede ser desde cero, desde que estás en la barriga de tu mamá, ponerle hasta tres metros. ¿Cuántos medís vos? Vos puedes tomar cualquier valor de los infinitos puntos que hay entre cero y tres metros. Por eso es una variable continua. Porque toma cualquier valor de un intervalo dado. Listo. Entonces. Entonces. Se me bloqueó. Entonces la variable es cuantitativa. Listo. Entonces, si vos coges estos datos porque son poquitos, vos aquí no le has hecho nada, ¿cierto? Mira que los datos no están agrupados. Los datos no están ni por orden, ni siquiera están organizados. Están ahí, como yo los recogí. Entonces, vos podés realizar un histograma de frecuencias de datos no agrupados. Y hagamos de cuenta que lo que voy a graficar está bien. Entonces vos decís, uno punto detentido, aquí está uno siete, aquí está uno punto ocho. Entonces vos haces columnitas. Tal cual. La variable. Ojo. Tal cual. La variable cualitativa. Pero aquí no estoy agrupando datos. O sea, no estoy mirando cuánta frecuencia tienen. Entonces yo digo, uno punto setenta y dos, uno punto sesenta y cinco, uno punto setenta y ocho, uno punto ochenta y dos. Estos rectángulos deben tener el mismo ancho. Uno punto cincuenta y seis. Y uno punto sesenta y cuatro. Entonces yo digo, ah, este es el eje de las. Pues aquí quién estará. El individuo. Entonces aquí está Juan, Pedro, Carlos. Hay veces los numeramos para llamar los números de caso. Cierto. Y por acá está el eje de las alturas. Entonces normalmente vos tenés muchos datos. Entonces cuando tú miras un diagrama de barras que generalmente es eso, vos vas a ver algo como esto. Una locura. Yo sé que ustedes lo han visto. Una cosa, un montón de barras a colores. Y eso lo que me está mostrando es como más o menos como se distribuyen los datos alrededor del eje. Entonces el histograma de frecuencias para datos no agrupados realmente no se utiliza mucho. No se utiliza mucho porque me entrega poquita información. Cierto. Son muchos rectangulitos ahí pegados. Pero como en la gráfica van a ir todos los datos, eso va a ser una locura. En el trabajo que yo les voy a poner a hacer, van a tener que calcular datos no agrupados. Los van a graficar y se van a dar cuenta pues que eso te da una información ahí como de dónde a dónde se está moviendo la variable. Pero no te está dando mucha información relevante. Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué sé que estos datos no están agrupados? Porque no les he hecho absolutamente nada. Agrupar es coger, bueno, los que midan menos de 1.7. Entonces yo sacaría este, este, 1.72, perdón. Este, este, este y este. Ahí los estoy agrupando. Cierto. Pero mira que el dato no lo tengo agrupado ahí. Preguntas hasta ahí. Lo que pasa es que los datos no agrupados sería como tener la información en bruto. En bruto. Escoge los datos y graficarlas. Escoge los datos. Lo que pasa es que yo aquí tengo seis daticos y eso hasta se ve bonito. Pero normalmente vos tenés una muestra grande. Entonces eso te va a dar una nube de puntos o te va a dar una nube de rectángulos que te van a enloquecer. Cierto. Realmente esto lo, esto se utiliza como para presentar los datos antes de hacerles un proceso. Cierto. Pero lo que realmente me interesa es el histograma de frecuencia para datos agrupados. Listo. Entonces vamos para allá. Ah, bueno. Profe, disculpa. Dale. Entonces podríamos decir que agrupar es como ordenar. Agrupar implica ordenar. Después de que yo los ordeno, empiezo a agruparlos por grupitos, valga la redundancia, que aquí en estadística se van a llamar clases. Entonces yo voy a decir, bueno, en la clase uno, métanse, sigamos con el ejemplo, en la clase uno, métanse en las que midan menos de uno con seis. En la clase dos, métanse en los que midan entre uno con seis y uno con siete. Entonces sí es que estoy agrupando. Y en cambio en el anterior eran los datos individuales. Eso, todos los datos tienen que salir. Aquí no van a salir todos los datos. Y entonces en datos agrupados ya vas a tener algo que es la tabla de frecuencias, que lo hicimos para los datos cualitativos. Listo. Sí, pero. Bueno, si la variable es cuantitativa discreta, se puede hacer un tratamiento similar al de la variable cualitativa. Cierto. Y entonces se calcularía un diagrama de una tabla de frecuencias, tal cual lo hicimos, y se dibujaría un diagrama de barras. La próxima clase miramos un ejemplo cuando la variable es discreta, pero me interesa más esta continua. Entonces, vamos a mirar los pasos. Por la hora y ven con el audio, porfa. Vamos a mirar los pasos para graficar un histograma. Entonces, ¿qué es un histograma? Entonces, pues sería un diagrama, ¿no? Perfecto. Es muy parecido al diagrama de barras, pero con una variante. Listo. Entonces, es una variante del diagrama de barras que la clase pasada alguien me hizo caer en cuenta. Ey, Ricardo, mira aquí es que la única diferencia es que como que no tiene el espacio. ¿Sí se acuerdan? Entonces, es algo parecido al diagrama de barras, pero con una pequeña variante. Listo. Porque Los valores se agrupan. Los valores de quién? Pues de la variable, ¿cierto? Y se agrupan en intervalos. Listo. La idea, la idea, obviamente no siempre va a pasar. Es que contemos cuántos números hay en cada intervalo. O sea, cuántas personas hay entre 1 con 6 y 1 con 7. Esa es la idea, contar cuántas personas. Eso es lo que llamamos como la frecuencia. Entonces, la idea es que estos intervalos Sí, tengan frecuencias mayores que 1. Esa es la idea. Pero hay veces vamos a llegar a que la frecuencia es 0. No hay nada mucho que hacer ahí. Listo. Entonces, a ver, ¿qué pasos tenemos para graficar el histograma? Entonces, un histograma va a tener esta forma. Normalmente yo olvido el eje Y, aunque lo escalo, ¿cierto? Pues yo digo, esto vale 50, 100. Yo lo escalo. Pero normalmente voy a tener nada más el eje X y aquí voy a trazar rectángulos del mismo tamaño que van unidos. Ese unido implica que la variable es continua. Y aquí, obviamente, pongo mi marca de clase. Entonces, esto es como la forma de presentar un histograma. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, tú tienes esto ahí, te lo aprendes de memoria o lo revisas cuando vas a calcular el histograma. Listo. Entonces, miren, aquí, de acá a acá, o de acá a acá, miren, de acá a acá, o en la verdecita, de acá a acá, eso es lo que se llama un intervalo, esa distancia. ¿Está bien? Y esa distancia, aquí la vamos a llamar una clase. O también le podemos decir un intervalo, cualquiera de los dos. Entonces, lo primero es que vamos a calcular el número de clases. Si me entienden, por ejemplo, esta gráfica, ¿cuántas clases tiene? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco clases. Si las ven, tengo cinco intervalos. Preguntas hasta ahí. Ese número de clases yo lo voy a llamar N mayúscula. No se vayan a confundir con el tamaño de la población, que eso es otro, N mayúscula, el número de clases. Entonces, si quiere pongámosle K, pues, para que no se me confundan con esa N. Voy a poner K. Y para encontrar K, yo voy a tener algo importante. Recordemos que, ¿qué es N? Tamaño de la muestra, ¿cierto? O sea, el número de datos que yo tengo. Entonces, para calcular el número de clases, vos haces esto. K va a ser igual a 1 más 3.33 logaritmo en base 10 de N. O sea, coge la calculadora y aplicas esa fórmula. 1 más 3.33 logaritmo en base 10 de N. Listo. Hay otros criterios que, por ejemplo, dicen que K puede ser igual a 1 más el logaritmo en base 2 de la misma muestra. ¿Cierto? Hay otro que dicen que el número de clases puede ser igual a la raíz cuadrada de N. Vamos a utilizar este. 1 más 3.33 logaritmo de N. Listo. Entonces, en los tres casos, vos tenés que decir que K es un número entero. O sea, aquí te puede dar 7.3. ¿Sí o no? O 6.98. Vos no vas a decir que vas a tener 6.98 intervalos. Eso sería una cosa ilógica. Vos lo que vas a decir es que K es el entero más cerquita. Por ejemplo, si te da 7.3, tíralo a 7. Listo. Y lo vamos a tirar al número impar más cercano. Si me va por ahí, 8.01, tirémoslo a 9. Eso no tiene ningún problema. Yo estoy agrupando mis datos y yo soy el que pongo mis criterios. Listo. Entonces, lo voy a tirar a un número impar. Normalmente, en estos cursos, el K normalmente te da 7. Entonces, vas a tener 7 rectangulitos o 7 clases o 7 intervalos. Preguntas hasta ahí, muchachos. Yo tengo una pregunta. ¿Cierto que ese es el histograma para datos agrupados? Sí. Esto es para datos agrupados. Porque es que datos no agrupados uno ni explica eso porque eso es coger y graficar y ya. Y acá tenemos que tener en cuenta que estos datos son variable cuantitativa. Y normalmente es continua. Listo. Bueno, en discreta también se puede hacer lo mismo, pero cuando la discreta es poquita, lo hago como una variable quali. Bueno, segundo. Lo segundo que tú haces es encontrar dos cositas. El valor máximo, que no es sino ir a leer. Por eso vos no podés hablar de valor máximo en variables cualitativas. ¿Cuál es el máximo entre ojos cafés y ojos negros? No, eso no tiene sentido. Entonces, miren que uno ya va asociando por qué lo más importante es identificar el tipo de variable. Vale, porque de acuerdo al tipo de variable yo le puedo dar cierto tratamiento. Ese valor máximo yo lo voy a llamar el valor max. Y hallo el valor mínimo. ¿Cómo se encuentra eso? Pues se puede encontrar por software o se puede a ojo. Y este lo llamo valor mínimo. Y con esto voy a encontrar algo que llamamos el rango. Y el rango es, coja el valor máximo y quítele el valor mínimo. Ese es el rango. Listo. Ahora, lo que vas a hacer es encontrar cuánto mide el ancho de cada rectángulo. Muchachos, no nos vamos a enredar la vida. Los rectángulos van a tener todos el mismo ancho. Ese ancho se llama la amplitud. Y yo voy a decir que la amplitud la voy a llamar A. Entonces, la amplitud va a ser igual al rango que lo acabaste de encontrar. ¿De qué depende el rango? Del valor máximo, el valor mínimo. Divido el número de clases que está por acá. Listo. Este valor sí no lo redondeo. Este lo dejan tal cual. Listo. Bueno, si estás trabajando con dos cifras decimales y te da un real. Entonces, tú lo tiras a dos cifras decimales. Utilizando las técnicas de redondeo. Pero lo que quiero decir es que no lo redondeo a un número entero. Como dice con la marca de clase. No lo dejo tal cual. Listo. Bueno, preguntas hasta ahí. Está muy enredado. Me repite, por favor, lo del valor máximo y mínimo. Bueno, vos tenés las estaturas. 1.67, 1.38, 2.08, 1.92. Este sería el valor máximo. Este sería el valor mínimo. Usted los mira. Listo. Listo. Ok, ya eso es lo que da el rango. Y hacer la diferencia y con eso encontrarse el rango. El rango te dice a vos desde dónde hasta dónde se están moviendo los datos. Mira, los datos están entre 1.38 y 2.08. Eso te dice a vos el rango. Listo. ¿Quién iba a decir algo? Oh, qué pena. Tengo dudas con lo de K, con el número de las clases. Sí. Coge la calculadora. Sí. Vas a escribir 1 más 3.33 logaritmo. Digamos que tenés 50 datos. 50. Entonces tú escribes 1 más 3.33 logaritmo de 50. Cambias el tamaño de la muestra por esta fórmula. Vamos a utilizar esta. Listo. ¿Cuánto te da? Profe, me dio 6.606. 6.606. Listo. ¿Estaba utilizando logaritmo en base 10 o logaritmo natural? Ojo con eso. ¿Es logaritmo en base 10? No, profe. Logaritmo en base 10. Bueno. ¿Cuánto vale el número de clases? Vos no vas a dejar 6.06 porque es que es el número de rectángulos. Entonces te tocaría hacer 6 rectángulos y punto 6. No. Esto. ¿Lo tiras a qué número? A 7. A 7, profe. ¿Listo? Ah, listo, listo. Sí, profe. Muchas gracias. Utiliza este. Sácale la raíz cuadrada a 50. ¿Cuánto te da? Profe, me da 7.07. Aproximarlo al entero más cercano impar. Da 7. 7.07. Lo tiro al entero más cercano. El 7 no lo puedo tirar a 9 ni a 5. ¿Cierto? Bueno, entonces. Miremos aquí en dónde vamos. Yo con esto. ¿En qué punto iba? ¿En el del tercero? Sí, profe. En amplitud. Sí, profe. Entonces ahora creo la tabla. Y esa tabla se llama tabla de frecuencias. Listo. Y entonces, si te dan 7 tablas, tú creas una tabla con 7 renglones. Me explico. La primera clase. La segunda clase. Tercera. Y la 7. Hasta ahí vamos. Y esto va a ser una tabla. Que se llama tabla de frecuencias. Y va a tener más o menos esta presentación. ¿Vamos bien? Sí, profe. Esta. Va a ser el número de clase. Entonces, si vos lees información de este renglón. Vos vas a leer información de la clase 4. Hasta ahí no hay problema. ¿Cierto? Esperen, yo descargo la asistencia. Listo. Fácil, ¿cierto? Ahora voy a empezar a generar. Las columnas de mi tabla. Las columnas de mi tabla. Entonces, la primer columna de mi tabla. Va a ser. El límite inferior. Va a ser el límite superior. Bajo acá. Y la otra va a ser el límite superior. ¿Cómo lleno la tabla? La primera clase, muchachos. La primera clase va a ir en el límite inferior. Va a ir el valor mínimo. Y en la última clase, en el límite superior, va a ir el valor máximo. ¿Preguntas hasta ahí? No hay. Hola. Entonces, lo que me da la clase son los renglones de la tabla de frecuencias. Perfecto. Perfecto. Por ejemplo, en ese histograma que hicimos arriba, serían cinco renglones. Serían cinco renglones. Ah, listo. Y en la clase uno, iría el valor mínimo. Y en la clase seis, en el límite superior, iría el valor máximo. Y entonces, ya los otros no se llenan. Claro, vamos a llenarlos. Miren, para llegar de acá a acá, lo que tengo que hacer es, a este, sumarle la amplitud. ¿Me entendieron? O sea, si vos aquí tenés tres, y la amplitud vale cuatro, tres más cuatro, tres más cuatro, aquí coloca siete. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? O lo que es lo mismo. Este valor, menos este valor, me tiene que dar la amplitud. ¿Sí me entienden? O sea, la distancia desde este punto hasta este punto es la amplitud. Listo. Con lo que estoy escribiendo, porque a uno a veces le dan las tablas. Entonces, mira, si vos estás acá, y este lo conoces, y quieres encontrar este, ¿qué haces? Sumas la amplitud. A este número que hay allá, le sumas la amplitud. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo y se les va a aclarar. Pero si me lo entienden así, yo creo que ya no hay problema. ¿Me entendieron? Sí, pero tengo una pregunta. ¿Cómo hallamos el S2? ¿Dónde está el puntito? ¿Cómo lo hallamos? ¿Cómo hallamos los límites inferiores? Lo hallamos así. Este número que está acá, lo arrastro. Este número que está acá, lo arrastro. Este número que está acá, lo arrastro. Dicho en palabras, el límite superior de la clase 1 se convierte en el límite inferior de la clase 2. Y así sucesivamente. Este número que está acá, lo arrastro. ¿Cómo llego de acá a acá? Sumando la amplitud. Listo. Entonces, la pregunta. Dale. Prope, por ejemplo, en un ejercicio, ¿usted nos va a dar los datos o solamente nos va a dar el valor mínimo y el valor máximo para que nosotros hallemos los otros datos? Mira, yo te puedo dar los datos o te puedo dar la tabla llena a medias. Y tú con la tabla llena a medias debes encontrar los valores. Por ejemplo, para encontrar los límites, tú tienes que tener en cuenta esto. De acá a acá, ¿cuántas amplitudes hay? Una. De acá a acá, dos. De acá a acá, tres amplitudes. Entonces, si yo te doy este y te doy este, tú puedes calcular todos. ¿Cómo? Calculando las amplitudes. Sí. Y sumándole a cada término. Pero hagámosle con calma. Entonces, yo te puedo dar los datos. Que ahorita vamos a hacer un ejercicio dándote los datos. O te puedo dar la tabla llena a medias. Listo. Bueno, ¿qué más tiene la tabla? La tabla tiene esto. Tiene una F sub i. ¿Y qué es esta F sub i? Es el número de datos que hay en cada intervalo. Entonces, si tú tienes aquí ocho datos que están entre cero y diez. Entonces, tú aquí, ¿qué escribes? Ocho. Este ocho quiere decir el número de datos que hay en este intervalo. Listo. ¿Me entendieron hasta ahí? Yo no entendí. ¿De a uno? Yo no comprendí lo último, profe. Qué pena. Ah, no. F siempre es contar cuántos datos. Recordá. Así como en la cualitativa que F era contar. En la cuantitativa, F es contar. ¿Qué vas a contar? Los datos que hay de aquí a acá. Recordá que es que vos estás partiendo de esta tabla. Que vos aquí tenés muchos datos. Muchos números. ¿Cierto? Entonces, tú empiezas a contar. ¿Cuántos números hay entre el valor mínimo y el valor mínimo más A? Entonces, vos decís. Ah, tran, tran. Lo que pasa es que yo lo digo aquí, pero aquí en la tabla sería cuántos números hay entre el 3 y el 7. Entonces, aquí está el 8. Aquí está el 6. Lo cuento. 3 y 7. Entre el 3 y el 7. Entre el 1, 2, 3, 4, 5. Aquí escribo 5. O sea, es contar. Físicamente es contar. Listo. Entonces, el paréntesis sería, o sea, va a contar las clases. No, ahí también me perdí, profe, no entendí bien. No, vas a contar cuántos números hay en un intervalo dado. Ojo con este concepto de intervalo. Si yo te escribo así, de 3 a 7, estoy diciendo 20 los números que hay entre el 3 y el 7. Listo. Vamos a hacer un... En este caso, que usted puso 8 fue por poner un número. O... Poner un número porque está explicando para contar. Pero, pues, entonces, ahí tú, tiene en cuenta, o sea, él va a contar los valores que hay entre qué y qué. Entre el valor mi, entre el límite inferior y el límite superior. Pero de la clase. Cierto. O sea, en cada clase van a haber varios datos. Entonces, lo que yo quiero saber es cuántos datos se tomaron ahí. Eso. Usted mira, cuenta. Yo me tengo otra pregunta. Hola. Bueno, de la clase. El intervalo que hay del límite inferior al superior. Te cuenta el superior, ya que va a ser el inferior de la segunda clase. Perfecto. Para allá iba. Como este límite se duplica, yo no voy a contar. Por ejemplo, si aquí hay un 7 y en los datos hay un 7, este 7 no me va a contar para esta clase. No me cuenta. Me cuenta para esta. O sea, los límites superiores no los cuento. El único que cuento es el último. Porque como este no tengo para contarlo aquí, si no lo cuento, lo estaría botando. Si me hago entender. Y hay una prueba de que cuando tú sumas esta columna. Si yo la sumo. El resultado me tiene que dar el tamaño de la muestra. Claro, si estoy contando todos los datos y lo estoy acomodando en una tabla. Pues el resultado me tiene que dar el tamaño de la muestra. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Hasta ahí. Entonces, lo primero, cuando yo estoy haciendo un ejercicio de estos y me den un conjunto de datos, lo primero es organizar los datos. Entonces, dice así. Tenemos lo siguiente. Los datos corresponden al tiempo necesario para procesar 25 trabajos en una impresión. O sea, un trabajo se demora 1.17. Listo, salió para pintura. El otro trabajo se demoró 1.61 segundos. Listo. El otro. Entienden el ejercicio. Esto es lo primero que usted tiene que hacer. Entender el ejercicio y revisar. Para revisar el ejercicio, ¿qué quiere decir cada número? O sea, este 2.59 quiere decir que ese trabajo se demoró 2.59 para imprimirlo. 2.59, ¿qué? Segundos. Miren que la variable aquí es el tiempo. Y el tiempo es una variable cuantitativa continua. O sea, el tiempo no presenta brincos. Que nosotros lo discretizamos es otro cuento. Pero el tiempo no presenta brincos. Entonces, vamos a seguir los pasos. Yo tengo los datos y lo mejor es organizarlos. Listo. Si no lo organizan, no hay problema. Pero es como por metodología. Entonces, voy a organizar datos. Y acá ustedes tienen que ser muy organizados. Porque no se les puede pasar nada. Vamos a empezar. De menor a mayor. El menor, ¿cuál es? Este. 0.02. 0.02. 0.02. Lo voy a escribir por acá. ¿Cuál sigue? 0.15. Yo lo voy tachando. ¿Sí o no? Y cuando lo voy tachando, se me va cuadrando como la... La visual... De los datos. 0.109. ¿Cuál más? 47. Pero fue cierto que ellos se pueden repetir. Sí, claro. Y si se repiten, no los puedes votar. ¿Cuál más? 90. Ah, 71. 0.61. Después este. No, el 92 es primero. No, ahí está 0.92. Ah, este, 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 ¿cierto? No, el 75. Ah, sí. Ah, vea, ya me enredí. 0.75. Ah, sí. Entonces, 0.75. La tachadita ahí le ayuda a uno. Y ahí sigue el 0.82, ¿cierto? Sí. Y ahí sigue el 0.92. Miren que ya aquí los datos no están tan en bruto. Ya los datos están tomando cierta forma, ¿cierto? ¿Cuál sigue? 96. 96. ¿De ahí? 1.16. Ah, no, 1.16. Sí, 1.16. Sí, 1.16, creo. 1.16. Después sigue 1.17. ¿Cierto? Después. 1.23. 23. Profe, yo no, 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 no. Me equivoqué. Se tragó un número, profe, el 1.4. No, después del 1.23 sigue el 1.4. Ah, sí, sí, sí. Por favor, revisan quién está hablando por allá en el chat. 1.4. No, no, profe, diría primero 1.38. 1.38. Perfecto. Y aquí el 1.4, que es 1.40. 1.59. ¿Sí ven que por eso ustedes saben el largo? Claro, porque mientras uno mira. Claro, no, es muy maluco. 1.61. Eso todo lo hace... Y entonces, en caso de que se repitiera, usted dice que no se puede... Lo volvés a escribir. Tranquilamente lo volvés a escribir. 1.61, ¿qué sigue? 1.94. Y 2.01. 2.16. Ya después de que tenga los datos ordenados, esto es mamey. Listo. 2.41. 2.51. 2.59. 3.07. 3.53. 3.53. Obviamente, si acá hay 25 datos, acá tienen que haber 25 datos. Entonces, ahora sí comenzamos el ejercicio. Tamaño de la muestra. Profe, falta 1. 4.75. 4.75. Tamaño de la muestra. De 25. Perfecto. ¿Qué es lo primero que calculamos? 2.75. K. K. K es 1 más 3.33 logaritmo de 25. Lo haces en calculadora y encuentras K. Ayúdenme. A mí me da 5.75. 5.65. Entonces, lo vamos a tirar a cuánto? A 6. Tratemos de que sea par. Quedan 5. Quedan 5. Lo podemos poner en 5 o lo podemos poner en 7. Esto tampoco es tan estricto. Listo. Profe, no importa que se salte tanto, profe. No, porque es que la idea es esta. Mira que cuando yo hago un gráfico con rectángulos, un número impar, en este caso 5, yo puedo ya hablar de mayorías. En cambio, si lo tiro par, por ejemplo, 4 o pongámosle 2, ¿cuál es la mayoría? Entonces, ahí me dificulta un poquito el trabajo. ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Bueno. ¿Qué encontramos ahora? ¿El rango? Profe, yo le iba a preguntar, estaba hablando con el micrófono silenciado. Acá, acáptate. Perdón, le iba a preguntar que si, por ejemplo, nos da 8.2, entonces lo bajamos a 7. O a 9. Ah, bueno, pues será eso. Gracias. Listo. Muchachos, valor mínimo, 0.02. Valor máximo, 4.75. O sea, que yo puedo encontrar el rango. 4.73. Perfecto, es 4.75 menos 0.02. O sea, que el rango. Es 4.73. También puedo decir que los datos se mueven entre 0.02 y 4.75 segundos. O sea, yo puedo decir, vea, ¿sabes qué? Si vas a tirar un trabajo en este taller, ahí se te demoran entre, 2 centésimas de segundo hasta 4.75 segundos. O sea, si ven lo que le da el rango, le da una idea a uno de dónde a dónde se mueve. Entonces, con el rango, yo puedo encontrar la amplitud. Profe. Hola. Este se le, como que rebota la voz, escucha como doble. Tienen que bloquear el sonido allá ustedes. ¿Qué es eso? 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 ¿Ya lo silenciaron? Sí, perfecto. Colabórenme con eso. Entonces, ya puedo encontrar la amplitud. La amplitud es el rango dividido K. Aquí, si no puedo botar decimales, porque la amplitud me va a dar como me va a mover en la tabla. O sea, la amplitud sería 4.73 dividido 5. Entonces, ¿la amplitud es cuánto? 0.946. ¿Cuánto? 0.946. 0.94. 0.94. Ok. Esta es la amplitud. Listo. En la bibliografía se van a encontrar con una amplitud que llaman a su M, que es una amplitud corregida o ampliada. Esa amplitud corregida se hacía mucho antes, pero ya con los sistemas de información, eso ya ha mermado. Entonces, la amplitud corregida, si quieren, la trabajamos así, en donde lo que se hace es ampliar un poquito el espectro para yo poder meter a todos los datos y no sacar a ninguno. Yo prefiero tirar un machetazo que tampoco me va a afectar la visual de la gráfica. Entonces, si quieren, vamos a trabajar con esta amplitud, pero es bueno mencionar que también existe la corregida, ¿cierto? La modificada también la llaman algunos libros. Entonces, ya con esto puedo hacer mi tabla. Entonces, una tablita en donde yo ponga número de clases. Listo. Y acá voy a trabajar con el límite inferior. Entonces, el límite inferior sería ¿cuál? 0.02 Perfecto. La primera clase tiene como límite inferior el valor mínimo. Eso es lo que yo sé. Listo. Entonces, acá va el valor mínimo. Dale. ¿Esa numeración que usted puso de 1 a 5 equivale acá o eso en realidad va de 1 hasta 25? No, no. Si tiras de 1 a 25 los datos no estuvieran agrupados. Aquí la idea es tirar los datos en 5 intervalos. Por eso se llaman datos agrupados. Listo. Bueno. Y ahora, si alguien que me colabore para encontrar los límites superiores. Por ejemplo, este límite superior, lo voy a llamar el límite superior de la clase 1, va a ser igual a 0.02 más la amplitud, 0.94. 0.96. Profesor, 0.96. Entonces, miren, en la primera clase voy a meter los tiempos que estén entre 0.02 y 0.96, sin contar este. Ahora este lo tiro para acá. O tú lo puedes hacer así. A 0.96 le sumo la amplitud. Y ese valor lo escribo acá. ¿Cuánto da? Entonces, es 1.9. Exacto. Sí, señor. Sí. 1.92. ¿Y a Esteban, 1.92? No. 0.94 más 0.94. Me da... Ay, no. 0.96 más 0.90. 1.9 me da a mí también. Entonces, le ponemos el otro cerito. Sigamos sumando amplitud. 1.9 más la amplitud. ¿Sí ven? Yo vengo aquí, prum, prum. Porque la distancia que hay de acá a acá es una amplitud. Profesor, da 1.84. ¿Y la otra? La tercera clase, para allá, la límite superior es 0.96 más 1.90, ¿sí? Oh, ojalá. 2.84. Mira la amplitud aquí. Ah, ¿y por qué no me dio? Profesor, la límite superior es 2.84. Sí, claro, porque no puede rebajar, ¿cierto? 2.84. ¿Y la de la tercera clase? 3.78. ¿Y la otra? 4.72. ¿Y vos chequeas que ese número te coja este? Porque si te da 4.72, estás botando el valor máximo. Entonces, haces este machetazo. Entonces, ¿ahí qué hace uno, profein? Le pone el 4.75. Ah, así no de in. Claro, es que, mira, ¿por qué no te da? Sí, porque el rango lo... Porque aquí estás botando muchos números decimales. Entonces, cada que yo sumo, estoy botando esos números decimales. ¿Sí me entendés? Entonces, obviamente, pero si vos coges en Excel con todos los infinitos decimales que hay acá, eso sí te va a dar... Sí te va a dar exactico. ¿Listo? Ah, listo, profe. Bueno, y ahora lo que hago es calcular los inferiores, que es muy fácil. Me lo robo del anterior. ¿Sí, bien, don, me lo estoy robando? Sí, profe. Y ya tengo mi tabla de frecuencia con mis clases y mis límites. Entonces, lo que yo les decía, puede pasar que no te den todos los datos de la tabla, que no te den estos datos, ni que te den... Por ejemplo, puede pasar que te den este dato, que te den este y este. Y usted con eso se tiene que defender. ¿Cómo lo harían ustedes? Si nada más me están dando el límite superior de la clase 1 y de la clase 3. Yo el límite superior de la clase 1 le restaría la amplitud. Me haría el límite superior. No, si no tiene la amplitud. Ah, importante. No, haces esto. Mira, de acá, hay dos amplitudes. Entonces, vos haces esto. 2.84 menos 0.96. ¿Sí o no? Eso te da un número. ¿Y lo divido entre cuánto? Y lo que me dé... Entre dos. Son dos amplitudes. Entonces, lo divido entre dos para que me dé la amplitud. Y ya con la amplitud eso está frito. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. O sea, lo divido por el número de saltos. Hago la resta y lo divido por el número de saltos que dé. Por ejemplo, te pueden dar este número y este número. Entonces, contás cuántas amplitudes hay. Una, dos, tres. Entonces, 3.78 menos 0.96 dividido 3. Háganme ver a qué les da la amplitud. 3.78. Tengo una pregunta. Dale. Sí, da. En ese caso, pues, digamos de ese ejemplo, ¿cómo hago entonces para encontrar el valor mínimo que es el primero? O simplemente en la segunda de la sala. A este le restas la amplitud y ya aterrizas acá. Si vos a este le restas la amplitud, llegas acá. Le resto la amplitud. ¿Listo? No, lo que hay que tener en cuenta es que de aquí a aquí hay una amplitud. Y de acá a acá hay una amplitud. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Sí me entendés? Entonces, haces la diferencia y lo divides por la amplitud. Bueno, vamos a mirar la F sub i. ¿Recuerdan que les dije que era la F sub i? Sí, profe. Contar. Entonces, como los datos están organizados, es extremadamente fácil. Voy a contar entre 0.02 y 0.96 sin contar este. Entonces, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este no. Esto sería mi primera clase. 8. ¿Lo vieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí viene un 8. Entre 1.9 y 2.84. 1, 1, 1. Entre 2.84. Ah, no, perdón. 1, 2. ¿Yo por qué no conté este? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Entre 2.84 y 3.78. ¿Cuántos datos hay? 3. ¿Y el otro es? 1. 1. Y ahora, hago la prueba. Entonces, por favor, suman. 8 más 8 más 5 más 3 más 1. Profe, sí, da 25. Da 25. Y 25 es el tamaño de la muestra. O sea, la sumatoria de las F sub i me da el tamaño de la muestra. ¿Fácil o no? Sí, propio. Es idéntico a lo otro. Lo que pasa es que aquí tengo que agrupar los datos. Y es una cosa que tengo que decir que es importante. Cuando yo me paso de los datos en brutos a la tabla de frecuencia, estoy botando información. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque vos me estás diciendo, ve, entre .02 y .96 hay 8 datos, pero tú no me estás diciendo nada. Mejor dicho, no miren la tabla. No miren estos datos, miren esta tabla. Si yo le digo, ¿usted qué me puede decir ahí? ¿Me puede decir qué? Entre 0.96 y 1.9 hay 8 datos, pero tú no me puedes decir cuáles. Esa información es importante tenerla en cuenta. Se están perdiendo datos al agrupar los datos. ¿Cierto? Eso es un costo que yo tengo por agrupar datos. Se pierde la información. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Sí, señor. Bueno, revisen en la tabla pasada qué otra cosa teníamos. Entonces, la F, aquí... Frecuencia relativa. Miren, aquí la F minúscula, F sub i, es la frecuencia absoluta de la clase i. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la clase 4? Pues el 3. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 datos entre 2.8 y 3.78. Listo. Vamos a encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa en estas tablas la vamos a llamar con h, minúscula. Listo. Entonces, h sub i va a ser igual, h sub i va a ser igual a este dividido este y se va a dar en porcentaje. ¿Me ayudan, porfa? O sea, 8 dividido 25. Miren, va a ser igual a este dividido el tamaño de la muestra, así como allá. Y se da en porcentaje. ¿Cuál? La primera, 0.32, dividido, ¿cierto? O sea, 32%. Y la segunda, también. 32%. Y 5 dividido 25 da un quinto. ¿Listo? ¿Eso cuánto da? 20. Y 3 dividido 25. 12. 12. Y 1 y 25. 4. Y si tú sumas esta columna, te tiene que dar cuánto? 32 más 32. Da 100. 4. Da 100. Son formas de chequear que no me estoy descachando. Bueno, vamos a ver por hoy esta tabla de frecuencia para meterme al histograma. Dale. Prueba, ¿puedes decir la diferencia entre la F mayúscula y la F minúscula? En esta tabla vamos a utilizar F minúscula y H minúscula. Todavía no he mencionado esta ni esta. ¿Listo? Listo. Solo las minúsculas hasta el momento. Hasta el momento. Estas son acumuladas. Esa es la diferencia. Listo, sí. Muchas gracias. Pero mira que estas, lo que te dice es la frecuencia que tengo en un intervalo o el número de datos que hay en un intervalo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ¿cómo se leería esta? El 32% de los datos se encuentra entre 0.96 y 1.9. El 12% de los datos se encuentra entre 2.84 y 3.78. Cojamos este 8. ¿Cómo se leería? 8 de los 25 datos están entre 0.96 y 1.9. Listo. Perfecto. Ahora vámonos para el histograma. Entonces, el histograma es idéntico al diagrama de barras, pero miren que son continuos. O sea, yo de aquí sigo acá, no hay huecos. Entonces, por eso las barritas son pegaditas. Listo. Entonces, si lo necesitas, haces un eje X y haces un eje Y. Si lo necesitas, normalmente el histograma no te muestra el eje Y. Normalmente. ¿Aquí qué vas a ubicar? Aquí vas a ubicar el número de la clase. Lo puedes ubicar. No hay problema. O puedes ubicar los límites. Como quieras. Entonces, vamos a ubicar los límites. 0.02 0.96 1.9 2.84 No lo lleno todo porque se satura. 3.78 Y 4.75 Listo. Entonces, aquí yo puedo graficar la F o la H. La forma va a ser idéntica. Lo que van a cambiar son las etiquetas de los datos. Entonces, ¿para graficar con los límites se ve siempre coger el límite inferior o puede ser cualquiera de los dos? Pues, mira que yo aquí arranqué desde este y llegué hasta este. Mira todos. Porque las clases van, mira, la clase 1 va de 0.02 hasta 0.96. Desde aquí hasta acá. Entonces, por eso, grafico, te vas a dar cuenta porque, mira. El valor máximo es 8. Entonces, voy a decir que este valor es 10, que este valor es 5 y lo otro lo voy a aproximar. La clase 1 va desde 0.02 a 0.96 y sube hasta 8. Entonces, yo hago un rectángulo. Obviamente, con regla hasta acá. La clase 2, desde 0.96 a 1.9 y tiene una altura de 8. Estas bases deben ser iguales. Aquí no me quedaron iguales. La clase 3, sube hasta 5. La clase 4, sube hasta 3. La clase 2, la clase 5, perdón, sube hasta 1. Listo. Y aquí yo le puedo poner 8, 8, 5, 3, 1. Obviamente, si tú sumas estos números, te debe dar N. Si vos hubieras graficado la frecuencia relativa, o sea, la H subí, aquí la única diferencia es que aquí dirías 32%, 32%, 20%, 12% y el 4%, pero estamos hablando de los mismos datos y la misma historia. Listo. Uno, en estos histogramas normalmente no ve esta señorita. Normalmente no se ve. Este eje, mejor dicho. Ya con las etiquetas, uno sabe si le están hablando de relativo o le están hablando de absoluto. El relativo siempre es porcentaje. Entonces, ya cuéntenme, muchachos, qué preguntas tienen. Profe. Si se pone el eje Y, a pesar de que usted dice que normalmente no aparece, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Eso sí, por ejemplo, a esta gráfica le falta el título, que debe ser tiempo procesado. Debo poner las unidades en segundos y ya se sabe que todo esto son segundos, ¿cierto? Entonces, mira que vos aquí en la gráfica ya sacas información valiosísima. Entonces, muchachos, graficar es una técnica que me da una noción, es una técnica exploratoria para analizar los datos. ¿Listo? Y lo que hace la gráfica es impactar visualmente. Te ayuda a vos a impactar visualmente. Entonces, retomando, los datos cualitativos, vos los puedes representar como diagrama de tortas o diagrama de barras. Para los datos cuantitativos, nos vamos a tirar con el histograma. ¿Listo? Y quiero que quede clara la diferencia entre datos agrupados y datos no agrupados. Miren que los datos aquí están no agrupados. Acá hay los mismos datos que están invisibles, pero ya están agrupados. ¿Listo? Próximamente en el de datos no agrupados se hace el diagrama y queda así todo, pues, ok. Se ponen todos los valores. Ahí, eso queda un montón de barritas. Y eso las muestran mucho. Pero entonces serían las 25 barras. Sí, serían 25 alturas y no hay datos repetidos. Ah, listo. ¿Cierto? Y por eso te decía, eso salen unas cosas así. Eso es lo que uno ve ahí, un montón de barras. ¿Cierto? Una pregunta. Dale. En este caso no utilizamos lo que es la curva ojiva, que muestra, pues, al principio de cada clase el conteo. Pero la ojiva ya me relaciona, es a las otras variables, a las otras, a las otras herramientas que yo utilizo aquí, que no las he mencionado, que son las acumuladas y la marca de clase. Listo. Que pasa es que la clase de hoy me interesaba más explicar el histograma. Listo. ¿Qué más preguntas, muchachos? ¿Me puede repetir los datos agrupados? Es la filita que tenemos en los números rojos, ¿cierto? A ver, a ver, mira. Estos datos están agrupados. Respóndeme vos. ¿Vos ves que estos datos están, así como cuando el profesor dice, se hacen en grupos de tres, vos ves que estos datos están en grupitos? ¿Sí o no? No. Yo lo organicé, pero yo no los he agrupado. En cambio aquí, mira que si lo agrupé, mira, esta es la clase uno, esta es la clase dos, esta es la clase tres, esta es la clase cuatro y esta es la clase cinco. Si ves que ya están agrupados. O sea, en la tabla están agrupados. Aquí están los datos. Que yo los organice, es otro cuento, pero yo no los agrupé cuando los organice, yo los dejé así sueltos. Mira que están cada uno independientes. ¿Sí ves? O sea, estos datos son no agrupados, no están agrupados. Mira que los datos están brutos, están sueltos, están así como yo los traje al mundo. En cambio aquí ya sí se perdieron, pero están agrupaditos. Listo. Entonces, yo en ambos casos voy a presentar la misma información. Con los datos no agrupados, me coge todo el bruto y me hace el gráfico, todo eso ahí, todo eso ahí, pues, en el resto. No presentar la misma información, presentar más información así, aunque aquí estás perdiendo información, mira que yo ya empecé a concluir cositas. El 32% de los datos está en la clase 2, o el 32% de los datos se encuentra entre .96 y 1.9, pero aquí qué vas a decir, o vámonos acá, qué vas a decir aquí. Dame una conclusión como la que estoy diciendo de acá. Claro, imposible sacar una conclusión de aquí. Y de aquí el histograma la puedes sacar, pues, sobrado. Vale, así es. Entonces, aunque se pierda información, esta organización te da un poquito más de información respecto a los datos. Ya. Es que como usted dijo que se perdía información, pues... Ah, sí, se pierde información. ¿Por qué? Porque yo te pregunto a vos, decime qué datos está... Mira que ya los borré. Decime un dato que esté entre .02 y .96. Es imposible que vos lo adivines. Vos me puedes decir el .5, pero el .5 no está acá. Entonces, se pierde esa información, ¿cierto? Que es importante que la gente sepa que cuando yo agrupo datos se me está perdiendo información. Listo, muchachos. Vámonos para el quiz. Entonces, van a abrir mis laulas. Listo, tienen cinco minutos. Está muy sencillo. Es más que todo, comprensión lectora. Entonces, voy a detener la grabación. Ya esto no me interesa. La grabación. Nos vemos en la grabación. Gracias.